En este momento estamos viendo ya todos los marcadores de realidad aumentada, les invitamos a observar previamente el video anterior, donde había una explicación de cómo iniciamos el trabajo con realidad aumentada, con qué herramienta estamos trabajando, y en este momento estamos viendo los diferentes marcadores y los niños reunidos alrededor de su gran ja virtual, en la cual se pueden observar mariposas, caballos, vacas, un chanchito, en este caso está un solo animal, pero aumentando los marcadores podríamos tener muchos más animales, y algo muy interesante es la sorpresa que le causa a uno trabajar con realidad aumentada, uno no se imagina que lo que está viendo como un marcador, luego lo va a ver como un animal en 3D. La ventaja es que nosotros ahora hemos grabado exactamente la visión que tienen los estudiantes en la computadora, lo que estamos es grabando el video de la computadora, y es exactamente lo que cada uno de los estudiantes ve dentro de su reflejo, dentro de la cámara que está proyectada, uno puede observar la emoción que tienen los estudiantes al participar con estas herramientas, la curiosidad de mover los animales, de ir descubriendo cada uno de los animales, y muchas veces ver animales más bonitos, más feos, pero el poder trabajar con estos animales, y luego se pueden ir desarrollando otros conceptos como adelante, atrás, arriba, abajo, no solo conceptos de comunicación. Les invito a seguir disfrutando con los otros videos.